Con gran asistencia de trabajadores, la agroindustrial Cartabio realizó una misa por fiestas navideñas, en donde rindió tributo al Salvador, al cual se le agradeció por todas las bendiciones de este 2016. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite, la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro de esta liturgia navideña se realizaron las distintas peticiones al Señor. Uno a uno los trabajadores pidieron por el bienestar en el trabajo agrícola y que la prosperidad los acompañe para el próximo año. Te pedimos, Señor, por la Santa Iglesia Católica, por el Papa Francisco, los sacerdotes y todos los que componen el cuerpo místico de Cristo. Ellos que escucharon tu llamado para vivir una vida contemplada a ti, para que sean iluminados por el Espíritu Santo y continúen fielmente en su vocación del servicio llamado a todo el mundo, la esperanza y la alegría de Jesús, que viene a salvar a todos los hombres. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por nuestros compañeros y familiares enfermos para que el Espíritu Santo los llene de fe, esperanza y comprensión, apoyados en tu fuerza divina. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que sufren la violencia de las guerras, para que les llegue la ayuda humanitaria de los demás pueblos y puedan vivir con dignidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que sufren, aquellos que hoy no tienen un techo, un pan, están enfermos o viven en medio de la guerra, socórrelos y dales consuelo. Haznos más generosos para atender las necesidades de los que nos rodean. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que seamos siempre agradecidos por este misterio de amor y reconciliación y que nuestro agradecimiento se manifieste en la alegría y el amor a Dios y los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra empresa, para que cada día nuestros campos estén llenos de bendiciones y nuestras operaciones y maquinarias superen toda dificultad unidos en el calor del trabajo en equipo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que en este día y en cualquier lugar del mundo compartimos la fe y el gozo por el nacimiento del Hijo de Dios, para que seamos siempre signo transparente de su amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, pidamos por sus hogares, por sus hijos, por toda su familia, por sus seres queridos, para que en sus vidas siempre reine el amor, la paz, la comprensión, la paciencia, el perdón, la tolerancia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Asimismo, la entrega de ofrendas en actividad religiosa invocó al incremento de los principales insumos que genera la agroindustrial Cartabio en sus diferentes rubros. De todos los trabajadores de esta gran empresa, el pan. Te presentamos el pan, alimento de nuestro diario, necesidad y buscarte cada día esperando encontrarte especialmente. Las hostias, formas sagradas que luego serán transformadas en alimento celestial. Vino, producto del esfuerzo del hombre que después se transformará en la sangre del Señor, bebida de salvación. Uva. Te ofrecemos, Señor, el fruto de la vid. Son las uvas que son seleccionadas para una puesta en oblación hacia ti. La caña. Te presentamos la caña con ella a todos los trabajadores del campo y servicios agrícolas para que los acompañes cada día y bendiga su esfuerzo diario. El alcohol. Te presentamos el alcohol con este producto a todos los trabajadores de nuestra planta de alcohol para que tu mano generosa los guíe cada día. Te presentamos la melanza. Con ella ponemos en tus manos las decisiones de quienes dirigen esta empresa y a todo el personal administrativo, legal y de recursos humanos para que le brindes sabiduría. Con ella y a todos los trabajadores de la producción y laboratorio para que le ilumines, fortalezca y acompañes en su faena diarias. Flores, Señor, una de tus grandezas está representada en estas flores que hoy te presentamos. Para el cierre de esta misa navideña, el párroco Osvaldo Perleche brindó las bendiciones a cada uno de los trabajadores, rociándolos con la bendición del Señor mediante el agua bendita. Vamos a dar la bendición propia de la liturgia y luego pasaremos asperjando el agua bendita a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. El amor de Dios en nuestra fortaleza puede ir en paz. Leemos gracias a Dios. Cantamos. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y nadie más. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El amor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video